Y dale, salí, boli Te vas a tirar No, no, porque tengo que spawnear ¿Salió? Si, lo maté arriba No, yo salí abajo, no pude Tu me quedo en la main En el sitio de oficina Tu me quedo en la main, mate, tirame Ah, vos te quedo en la main Avanzo un poquito, boli, me quedo Ahí viene una, tiene un autito para la main Ya lo vi Buena, buena, buena esa te Muy bien esa te ¿Me pasa tan? Sigue vivo, bro No, está lleno en obra, che Perdón, en el edificio al lado de obra Tenía cocinado un maravilla Se acaso el tío para la main Era con su Jajaja No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Están tomando Están tomando, oh, bravo Este que se ha tirado, se me viste, le tiene el auto, boli Ya estamos Cuidado, no, estoy tirando piel Ya te mató a mi No, no, no Está gol también Es autito que no se me pasa Avanzo? No, venimos a los arcos, tengo miedo que se manden a la main No, no, no Fijate, mira que hay uno que se quiere colar Está colando Colate uno, colate dos Se cola una a la meja Está en la planta baja A ver, lo voy a caer a ti ¿Puede de vuelta? A la metratita ¿Vamos a la otra? Esposteame Mati, el que se quiere colar Guarda Kondu No te juegues Kondu, no te juegues Kondu Si, si, si Si, si No dependas de la antena Exactamente ¿Qué pasó con el equipo? Está haciendo delir de patrulla Van a espanear bares No, está boludeando Bien Kondu, bien Kondu Me cago, me cago Me cago, me cago Me necesito piedra No me cago No perdemos Te comien tan caso Si, es gente noble ¿Sabes alguna obra amiga? Si, el tanque es el carajo Ya, 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 ya La cosa me reviví ¿No puede ser? Aaaaaaah Va uno para edificios Che, pará que lo mata De la coja que tiene podrida Che, mirá, va uno para estudio, oficina Enemy force is spotted Enemy force is spotted Que defiende ahí, oficina ese chabón Que está ahí Se está multiplicando acá en estudio En Kondu, pero, oye Che, eh, 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 eh Sp... Spot, te a edificios Man que no llegue a.. Sí, sí, edificios Esa edificios Ok, acá está Sí, fui, pero no tenía spot Me está multiplicando la main, eh Si, man, ¡Venga la main! ¡Oi!! ¡Aaaaaaaah! ¡Venga, espada, espada! ¡laim man, espada, espada! ¡En serio, espada! ¡Ahí te tiramos! Ahí te tiramos Necesito un suplier Si, me está defendiendo del del ley boludo Sería un suplex Ahí está el tiro Si nos vienen a la main se nos van a poner complicados Yo defiendo la main Si, se abre la main por atrás Yo te cubro Lo maté a los dos Me parece que se subió a uno Ah, si, si, si Espoteale una a Andrés Uy, como se me dio vuelta Si, man, aguanté un cachito Está la patria entera en el estudio No recupero acá Me mataron Me parece que es al pedo que me queda ahí Si tengo que potear todo el tiempo Listo, recuperé la oficina Me voy para la main No, miga, anda nomás Me quedo aquí en mi mater Ah, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no Granada Que grande Contra Puta madre Que grande Listo Listo Está todo limpio Vengan a defender ahora Los que quedan Listo Vengan a defender ahora Muy buen Acá tembleta a Gasha Tembleta allá Tembleta allá Tembleta allá Tembleta allá Tembleta 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 Fijate mate Que no se me pase nadie Por la colonita Yo voy a dar una mano allá Con el tanque Ok ¿Tu cabezas? Enemí 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 Que es el pedido Que me deje en el estudio Si no puedo descender Porque el Ejao Que santiate 24h Claro ¿Para qué me quedo ahí mal? Enemí 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 ¡Sí! Ahí distingue un poquito al Tanc. Ah, me mataron ahí enfrente de horas, che. Tiramos su play aca en el pasecito, Matty, por favor. Sí, ahora te tiro. Hay uno debajo. Hernán está subiendo al segundo piso. Me lo robaste, damn where30. malo, malvado oh, me encontré una K dijo Blach ahí te tiré Juli le rompí su militar brazo, brazo, brazo me falta una Juli, altito eh hago fuego al autito en casa, quedate ahí, te tiré un auto para flagearlo uno para atrás uno por la montaña a la main no ché, ese viene, eh uno por la montaña a la main oh, así te cae no, eso es que explotó un tanque de construcción ah ah level se metió una obra pasó por atrás tuyo ahí está ahí está me cago, me cago me cago, me cago que hace Andrés poniendo una clay, que culiado concha de la madre que pasa en obra guarda, guarda hay una de estudio no, otra montaña 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 esa dormida nos cae tu ministro Juli que es tranquilo que está en mi todo gracias gracias guarda guarda bien 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 bien